El momento para comprar muebles es ahora. Solo por dos días en Ashley Home Store. Cinco años sin intereses, sin compra mínima y sin enganche. Además, ahorros en salas, comedores, recámaras y más. Solo este viernes y sábado desde las 10 de la mañana. En Ashley Home Store. Este es tu hogar.